Música Hey que pedo conejitas y conejitos del canal Sean bienvenidos a este Nuevo video Esa habla la reina conejo Y espero que se la estén pasando muy bien Jaja se me Se me contrapearon ahí las presentaciones Un poquito Pero bueno Este es un video que grabé Este continuando La Esta cosa como se llama Continuando el video anterior Los grabé seguidos Para así tener un poco de De material para editar Este ya estoy viendo como reparar Los videos del Dark Souls 3 Y de hecho tengo la trilogía De Dark Souls así que pues estaría Chido subirla Y pues como menciono Si ustedes también la tienen y quieren jugar conmigo Pues se podría hacer algo Y que ustedes suban a su canal También o sea Estaría chido Me gustaría apoyarlos A ver que Que sale A la chingada Este así que probablemente Si están viendo este video No lea lo que comentaron Bueno Más bien lea lo que comentaron Acerca de De mi idea Hasta el capítulo 3 Así que este Pues bueno No se impacienten Ni yo tampoco Porque si me da mucha curiosidad Saber que opinan al respecto De lo que dije Y bueno Porque este Un poco lo de las donaciones Aquí la acabo de regar Horriblemente Porque este Tenía que avivar la hoguera Que estaba ahí detrás Para que me dieran más Más frascos estos Y No lo hice Así que Pues voy a tener Muchos inconvenientes A la hora De Curarme Y de enfrentar A los enemigos Y No quiero hacer Backtracking Sé que se tiene que hacer A fuerzas Y de lugares Muy extensos Pero bueno Ya llegaremos A esa parte Ahorita No hay que preocuparnos Tanto creo Así que Vamos a seguir avanzando Paso veloz A la chingada Se me olvidó Matar al de acá arriba Bueno Bueno No importa Ah No jodas Que no le di Ya me voy a morir Ah No manches Se me olvidaba Que estos tipejos Se curan Así que Este Vamos a aprovechar Me acostumbré A A Casi no jugar Con escudo Entonces Este Pues Me está costando Trabajo Cubrirme Porque Recibo el daño Completamente Y eso no está Chido Ah Ya vieron Que show Con lo de las RTX Este Siento que es así Como que mucho Mucha Este Mucho escándalo ¿No? O sea Si están Chidas Y la verdad Pues si me gustaría Tener una Pero siento Que es así Como que Como que no es Para tanto ¿No? No sé Me gustaría saber Que opinan Acerca de las RTX Siento Siento que Hicieron Hicieron La mamada Solo por Esa Tecnología Del Ray Trace Que solo Pues mejora La calidad De la luz Y esas Cosas Entonces No sé No sé Que opinar Al respecto Siento Siento que Tampoco Es así Como que Wow La última Tecnología O algo Por lo que Se deba Este Pues no sé Algo Por lo que Nos debamos Preocupar ¿No? O sea Siento que Es así Como que O sea Si está bien La tecnología Y todo Pero No sé Como que Solo A mejorar En las luces No se me hace Así como que Muy fantástico Que digamos Y sé que sí ¿No? O sea Sé que sí Va a ser Que los juegos Se vean así Super chidos Y toda la cosa Pero pues Tampoco Es así Como que Como que Valga la pena ¿No? O sea Pues no sé Yo creo que Deberían De sacar Una envidia Que mejore Las historias Y que mejore El gameplay Y que mejore El El optimizado De los juegos Para que Funcione En varias Tarjetas No nomás En la CRTX Entonces Ahí sí Me gustaría Ver una tecnología Chingona Como Como la que Dice NVIDIA Que tiene Y nomás Pues me enseña Efectos De luces Entonces Pues no sé Esa es mi opinión Acerca de las De las CRTX O sea Si están muy bonitas Y si están Muy potentes Y si me gustaría Tener una Pero Pues así como Que sea Prioridad No Hasta el momento Como ya saben Tengo una 970 Y pues no No le pide Nada Prácticamente A las Por ejemplo A la 9 A la 1060 A la 1050 Tal vez A la 1060 De 6GB Pues sí No Si así No se comparen Mucho Que digamos Y sea más potente La 1060 De 6GB Pero Pues de ahí en fuera No Y la diferencia Pues no es mucha Salvo pues La VRAM Que tampoco es Que sea O sea El gran rendimiento ¿Verdad? Así que Este Pues no se Siento que Es nomás Así como que Mucho humo O sea Si van a estar Super potentes Porque Si vi Si vi Que Este Una Una 2080 Supera Pues Bastante A una Este A una 1080 Entonces No se Tampoco es Que me sea Así como que Muy Muy emocionante Ese Ese show Tal vez Soy rara Pero No se Siento que Es como Gastar Varo A lo loco Entonces Lo que si Me gustaría Ver Son los Procesadores De AMD Como Como están Este Desempeñando Y como Se van a ver Afectados Por Este Por Los Parches Que hay Porque Como saben Intel Sacó Unas Pequeñas Unas Pequeñas Exageradas Restricciones En las que Pues con la Actualización Un parche Que hubo En Windows 10 Para Para Spectre Y Para Este Meltdown Creo que El principal Era Spectre Pero Bueno Sacaron Algunos Parches En los que Prohibían Que se hicieran Test de Rendimiento Porque Los procesadores Iban a ir a la Puta Y no Iban a tener Pues el Rendimiento Que prometían O Bueno El Rendimiento Que llaman Out the Box No iba a ser El mismo Que prometían Porque Pues Esos Pequeños Parches Pues si Este Disminuían El rendimiento Y la Verdad Es que Este No se Siento Que Que es Una mala Movida Por parte De Intel No se Por que Hacer eso Y por que Ponerse Con esas Políticas Tan Exageradas Tan Tan Payasas Por así Decirlo Voy a poner El anillo Del sacrificio Porque aquí Hay jefe Y yo Nomás Tengo Un frasco De estos Entonces Este Pues no se No se Por que Regarla Así Tanto Y Sobre todo Este Todo lo que Pasó Después del Parche Que sacaron En el que Este Pues resulta Que Los procesadores Que no Se veían Afectados Muy Gravemente Por Espectre Como los De AMD Se Vieron Realmente Mal Se Vieron Con Disminuciones De Rendimiento Bastante Bastante Graves Cuando Pasó Lo De Lo Del Parche Porque Porque era Especialmente Para los Procesadores Intel Entonces Empezó A causar Pantallazos Empezó A causar Este Muchos Problemas De Rendimiento Bastante Locos Este En Procesadores De AMD Y La Verdad Es que Pues si Muy mal Muy mal Por parte De Por parte De Intel Que Pues No se Por que Por que Jugar Así Por que Este Pues poner En hack A todos Sus usuarios Con esos Updates También Este Bueno Comento Esto Aquí Porque Sé que Hay muchos Con Con Procesadores Intel Pues De Laptop Con Los Intel Celeron Con Los Intel Este Con Los Intel Atom Entonces Pues Para que No tengan Ningún Problema Les Recomendaría Que No se Actualizaran A Windows 10 Porque No Están Sus Procesadores No Están Aptos No Están Siendo Muy Bien Aprovechados Con Ese Parche Y Lo Único Que Van A Conseguir Es Que Si Ya Les Iba Este Pues Algo Mal Su PC Este Con Ese Parche Van A Joder Van A Terminar La De Joder Y La Verdad Es Que No Queremos Que Eso Suceda Verdad Entonces Pues Si Tienes Un Procesador De Laptop O De O De Este O Tienes Una Laptop De Bajo Rendimiento De Bajo Consumo O Un I3 Viejito Pues Te Recomiendo Que No Actualices Porque Le Más Detallada Acerca Del Problem Y En Cuestión Van A Saber Cuál Es El Parche Que No Deben Instalar Y Si Ya Lo Instalaron Se Puede Desinstalar Y No Va Haber Ningún Problema El Único Inconveniente Es Que Van Tener Que Activar Windows Update Para Que Ya Deberían De Conocer Incluso Los De Nintendo Porque Este Es Hasta Un Amiibo Ay Que Hice Le Di Que No A La Propuesta Espero Que Este Que Me De La Saponita De Señal Blanca Esto Es Para Que Me Invoquen Otros Jugadores Pero Bueno No Importa Porque Estamos Offline Así Que Este Mis Amiguitos Es Soler De Astora Un Personaje Bastante Bueno Bastante Entrañable De La Saga Dark Souls Y Bueno Aparece En Muchos Lugares En Muchos Memes Y Le Hacen Mención En Muchas Cosas Que Espero Que Esté En El Smash Bros Y Que No Sea Solo Un Amigo Estaría Chido Que Lo Metieran Como Un Personaje Jugable Del Smash Bros Para Los Que No Lo Conocian Ahí Ya Lo Conocieron Ya Saben Donde Sale Porque No Sale Dark Souls 3 Ni Dark Souls 2 Entonces Pues Ya Van Más O Menos Viendo Cash Shop No Aquí Ok Esto Esto No Me Lo Esperaba Y Vamos A ver Si Me Puedo Aventar Al Ruedo No Mala Idea Mala Idea Mala Idea Ya Me Morí Definitivamente Ok Bueno Al menos Traía el Anillo Y Eso Me Curó Bueno Me Hizo No Perder Mis Almas Y Esas Cosas Para Poder Subir De Nivel Así Que Yo Aquí Me Quedo Voy Hacer El Recuerdo De Nuevo Y Bueno Ya Empiezo A Grabar Del Otro Lado Va Cuídense Y Hasta La Próxima B B B B B B Gracias.